Mi Guatemala es la eterna primavera, mi patria linda, siempre hermosa, siempre bella. Quiero cuidarte, consentirte, protegerte y amarte. Siempre Guatemala, guate bella, mi Guatemala es la eterna primavera. Mi patria linda, siempre hermosa, siempre bella, quiero cuidarte, consentirte, protegerte y amarte. Siempre Guatemala, guate bella, la ceiba quiero yo cuidar, la monja blanca al mirar. Y la marimba a escuchar con el cantar y del quetzal. La ceiba quiero yo cuidar, la monja blanca al mirar. Y la marimba a escuchar con el cantar y del quetzal. Mi Guatemala es la eterna primavera, mi patria linda, siempre hermosa, siempre bella. Quiero cuidarte, consentirte, protegerte y amarte. Siempre Guatemala, guate bella. Por ti yo quiero trabajar, sentir orgullo de mi hogar. Su nombre siempre llevar con el cantar y del quetzal. Por ti yo quiero trabajar, sentir orgullo de mi hogar. Su nombre siempre llevar con el cantar y del quetzal. Mi Guatemala es la eterna primavera, mi patria linda, siempre hermosa, siempre bella. Quiero cuidarte, consentirte, protegerte y amarte. Siempre Guatemala, guate bella. Mi Guatemala es la eterna primavera, mi patria linda, siempre hermosa, siempre bella. Quiero cuidarte, consentirte, protegerte y amarte. Siempre Guatemala, guate bella.